Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PalArc y hoy, volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de Arqueología y Paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalarc.com. Espero que os guste. Muy bien, vamos con las noticias. Localizan un antiguo monasterio cristiano en los Emiratos Árabes Unidos. El Golfo Pérsico atesora una historia milenaria y, aunque es una zona bastante desconocida para el público en general, es rica en descubrimientos arqueológicos. Un descubrimiento como el que acaba de encontrar arqueólogos de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos en la pequeña isla de Shinijá. Se trata del hallazgo de un antiguo monasterio cristiano que, posiblemente, dataría de antes de la expansión del Islam en la Península Arábiga. Según los arqueólogos, este servirá para arrojar nueva luz sobre la historia de los primeros cristianos en las costas del Golfo Pérsico. Pero ojo, que este no es el primer edificio de este tipo que se localiza en la zona. De hecho, es el segundo monasterio descubierto en los Emiratos. El primero se localizó en la década de 1990, en la isla de Sir Van Eyjass. Ambos monasterios tendrían una antigüedad de 1.400 años, y se perdieron bajo las arenas del desierto, y el tiempo se ocupó de hacerlos caer en el olvido. Los expertos creen que los cristianos de la zona fueron convirtiéndose lentamente al Islam, a medida que esta religión se iba extendiendo por toda la región. Hayan, una mandíbula humana de hace 15.000 años, en Tarragona Investigadores del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social han encontrado un hallazgo excepcional en el yacimiento de Molí del Salle, en Bimbudí Publet, en Tarragona. Se trata de la mandíbula perteneciente a un niño de unos 4 y 5 años, con una cronología alrededor de hace 15.000 años. Este niño, desde el punto de vista taxonómico, corresponde, como todas las poblaciones fósiles del Paleolítico Superior, a la especie Homo sapiens, y la mandíbula está prácticamente entera, aunque está rota en dos fragmentos, y mantiene dos molares de héciduos en cada lado. Cabe reseñar que en la península ibérica, el hallazgo de restos humanos del Paleolítico Superior es un hecho excepcional, y en el caso del final del Magdaleriense, la mayoría de restos son hallazgos aislados, a menudo recuperados en excavaciones antiguas, y esta mandíbula se suma a los pocos yacimientos en Cataluña, que han proporcionado restos de este periodo, como el de la Balma de Guilañá o la Coba Gran en Lleida, y se ha convertido en el fósil más antiguo encontrado hasta ahora en el sur de Cataluña. Brutal Encuentran el mayor tesoro etrusco jamás descubierto en Italia Pues si, se han encontrado en un manantial de San Cassiano de Ibañi, en la Toscana, más de 20 estatuas de bronce, en un perfecto estado de conservación y también objetos votivos y 5.000 monedas de oro, plata y bronce. Y lo bueno, es que se ha encontrado en cantidad y calidad, siendo este, el mayor tesoro etrusco jamás hallado en Italia. Y más sorprendente aún, es que las inscripciones están hechas en latín y en etrusco, lo cual habla de un contexto de convivencia entre ambas culturas, que podría reescribir la historia, es decir, que los romanos y los etruscos no estuviesen siempre peleados. Estos objetos se han desenterrado del fango en el lugar conocido como Baño Grande, un conjunto de piscinas sagradas ligadas a un manantial que en época etrusca eran un santuario religioso. Y como os digo, lo más sorprendente es que además del tesoro, que es brutal, es que las inscripciones en las estatuas están hechas en los dos idiomas, lo cual habla de una convivencia pacífica entre ambas culturas en este lugar, al margen de los conflictos que hasta ahora centraban la relación entre estos dos pueblos. Curiosísimo. Descubren la tumba orientada al solsticio de invierno más antigua de Egipto Investigadores de las universidades de Jaén y Málaga han descubierto esta tumba, situada en la necrópolis de Quibet el-Jagua en Aswan, una tumba que está perfectamente orientada, de tal forma que los rayos del sol bañaban con su luz el lugar donde se iba a situar la estatua de un gobernador de la ciudad de Elefantina, un gobernador que vivió a finales de la dinastía XII, es decir, en torno al año 1830 a.C. Los investigadores han explicado que, para conseguir la perfección en la orientación, el arquitecto egipcio simplemente se sirvió de una vara de poco más de un metro, una escuadra y unas cuerdas, y con ello, pudo calcular perfectamente la orientación de la capilla funeraria y la situación de la estatua del gobernador. Asimismo, se indica que el arquitecto egipcio no solo consiguió la perfecta orientación, sino que también diseñó su volumen con una enorme precisión. En definitiva, que este estudio demuestra que los egipcios eran capaces de calcular la posición del sol y la orientación de sus rayos, para diseñar sus monumentos, y aunque esta tumba supone el ejemplo más antiguo encontrado hasta ahora, seguramente no será el único. Un estudio descubre una sorprendente relación entre los dientes y la evolución del embarazo. Los humanos tienen la tasa de crecimiento prenatal más alta de todos los primates que viven en la actualidad. Pero la evolución de esta alta tasa de crecimiento prenatal, ha sido todo un misterio, o al menos hasta ahora. Y es que Leslie Lusko, científica del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, participa en un estudio sobre dientes, tasas de crecimiento prenatal y evolución del embarazo, que ha desvelado una pieza fundamental de este rompecabezas, en un lugar inesperado, los tamaños relativos de dientes molares fosilizados. Pensad que los dientes son indicadores de lo que sucede en otras partes del cuerpo, y en este estudio se demuestra que se puede usar como si fueran un mapa que ayuda a recorrer el laberinto, que suponen los efectos entrelazados de la genética y el desarrollo, así como comprender mejor la historia de la vida en el pasado. Tremendo, ¿eh? Pues los resultados de este estudio indican que los homínidos alcanzan una tasa de crecimiento prenatal que los separó de los demás simios hace entre medio millón y un millón de años, mucho antes de la evolución de la especie humana, hace entre 200.000 y 300.000 años. Y esta tasa de crecimiento prenatal está muy relacionada con el volumen endocraneal y, sorprendentemente, con la variación de las proporciones de los dientes molares. Me parece espectacular. Valencina fue uno de los enclaves más famosos de Europa Occidental en la Edad del Cobre. Un estudio publicado por expertos británicos en los vestigios de la Edad del Cobre hallados en los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, en Sevilla. Constituyó una congregación singular a la que miles de visitantes regresaban repetidamente y, además, fue uno de los lugares de encuentro más famosos de Europa Occidental en el Calcolítico, con una reputación difundida en muchas regiones y miles de enclaves. En el estudio se detalla que la ocupación humana de dicho espacio se habría prolongado desde aproximadamente el año 3200 antes de nuestra era, al año 2300 de tal periodo, abarcando así, la mayoría de la Edad del Cobre de la Península Ibérica. Y que por si fuera poco, se trata de uno de los mayores yacimientos de la Edad del Cobre, ya que todo el complejo se extiende sobre 450 hectáreas y, por ello, es uno de los más investigados tras casi 130 campañas de excavaciones que se remontan al siglo XIX. Unas campañas que han logrado descubrir, entre otras cosas, los impresionantes tolos de La Pastora, Matarrubilla y Mortelidio, que son magníficos paisajes megalíticos, así como también cuevas artificiales y enterramientos individuales y colectivos en hoyos. Lo que está claro es que este estudio contribuye a situar a este gran yacimiento arqueológico en un plano de debate internacional, lo cual subraya su valor como recurso científico y patrimonial. Los hallazgos del Castillo de Montiel siguen dando sorpresas arqueológicas Las excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Castillo de Montiel, en Ciudad Real, siguen aportando resultados espectaculares. Y todo ello, porque el hallazgo de decenas de armas de siglos atrás o la localización de una gran iglesia de la Orden de Santiago, se suma ahora, el hallazgo de la fragua de este recinto medieval. Como sabéis, una fragua es un fogón que se usa principalmente para forjar metales. Pues bien, esta fragua encontrada, destaca por su perfecto estado de conservación y por apenas haber sufrido transformaciones a lo largo de la historia. Y por lo tanto, este último hallazgo tiene una gran relevancia e importancia desde el punto de vista histórico y arqueológico. Además, en la zona central de esta fragua, se ha localizado una gran piedra caliza, un elemento que quizás se empleaba para apoyar el yunque para poder transformar la forja. Y por si fuera poco, se han localizado diferentes espacios relacionados con el agua, en donde se asentarían tinajas, para poder apagar estos elementos que tenían que alcanzar altas temperaturas. Por su parte, en esta misma fragua, se han localizado varios pequeños hornos. Unos hallazgos que, además, se han puesto en valor y se han hecho visitables, para que cualquier persona pueda acudir a este yacimiento y conocer cómo era la vida de nuestros antepasados hace varios siglos. Descubren la mayor necrópolis bizantina de la península ibérica El yacimiento del Cabezo del Molino, en Alicante, es una mina arqueológica que cada campaña de investigación arroja nuevas sorpresas. Y es que allí, se han localizado varios hornos íberos, que evidencian la existencia de un complejo industrial datado entre los siglos IV y III, antes de Cristo, así como vestigios constructivos tardoromanos de los siglos IV y V después de Cristo. Pero ojo, que las últimas excavaciones han proporcionado un hallazgo todavía más relevante. La mayor necrópolis de época bizantina de la península ibérica, documentada hasta este momento. Tremendo, ¿eh? Pues bueno, y es que además, es el cementerio mejor conservado de esta etapa histórica que data de los siglos VI y VII. Y así, las prospecciones con georadar han arrojado el descubrimiento aproximado de unas 300 fosas de enterramiento perforadas en el cerro de una duna fósil. Y hasta el momento, han sido excavadas 30 tumbas que albergaban 50 individuos de diferentes edades y sexos. Pero aparte de todo eso, la campaña arqueológica también ha sacado a la luz ajuares, broches y numeroso material cerámico. Y los análisis genéticos de los restos humanos que se van a realizar en el Instituto Max Planck, nos permitirá determinar los orígenes de esta comunidad, también sus conexiones familiares y la causa de su muerte. Una muerte quizá relacionada con los mortíferos efectos de la llamada Plaga de Justiniano, que brotó en Egipto en el año 541 y se propagó por todo el territorio romano a través de las rutas comerciales. Interesante, ¿verdad? ¿Fue el sexo con humanos la causa de la extinción de los neandertales? Un nuevo estudio de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres apoya la teoría de que la mezcla con nuestros antepasados pudo haber sido una de las causas de la desaparición de los neandertales. Así, este trabajo plantea la posibilidad de que el mestizaje con nuestros antepasados podría haber reducido el número de neandertales que se reproducían entre sí, lo que habría provocado su eventual extinción. La hipótesis de los investigadores se basa principalmente en el hecho de que, aunque el 2% del genoma humano procede de los neandertales, no hay pruebas de que los humanos hayan influido en el acervo genético neandertal. Los investigadores destacan que, si los neandertales fértiles eran absorbidos regularmente por los grupos de Homo sapiens, también eran eliminados de las reservas genéticas de los neandertales. Y una fuga tan constante de individuos jóvenes no es algo que pudiera mantenerse durante mucho tiempo en pequeños grupos de cazadores-recolectores. Aunque el debate continúa abierto, ya que no sabemos si el aparente flujo genético unidireccional se debe a que simplemente no ocurría, a que la reproducción tenía lugar, pero no tenía éxito, o a que los genomas neandertales que tenemos no son representativos. Y es que, hasta la fecha, solo se han secuenciado 32 genomas de neandertales, pero los autores esperan que los avances en la tecnología de secuenciación del ADN puedan resolver esta hipótesis al disponer de más genomas. Me parece interesantísimo. Sorprendente ascendencia neandertal y denisovana en genomas antiguos de Sudamérica Usando ADN antiguo y la última tecnología, científicos han desentrañado la profunda historia demográfica de América del Sur en el nivel regional, con resultados inesperados y sorprendentes. Y es que, esta nueva evidencia genética, no solo respalda los datos arqueológicos existentes de la migración de norte a sur hacia América del Sur, sino que también han descubierto, por primera vez, migraciones en la dirección opuesta a lo largo de la costa atlántica. El estudio se ha basado en el ADN de dos individuos humanos antiguos desenterrados en dos sitios arqueológicos diferentes en el noreste de Brasil y poderosos algoritmos y análisis genómicos. Y entre los hallazgos clave, los investigadores han descubierto evidencia de ascendencia neandertal dentro de los genomas de estos individuos. Los resultados del estudio sugieren que los movimientos humanos más cercanos a la costa atlántica finalmente unieron el antiguo Uruguay y Panamá en una ruta migratoria de sur a norte de 5.277 kilómetros. Se estima que este nuevo patrón de migración ocurrió hace aproximadamente mil años según las edades de los individuos antiguos. Pero, por si fuera poco, para agregar aún más a la complejidad existente, los investigadores también detectaron una mayor ascendencia denisovana que neandertal en los antiguos individuos de Uruguay y Panamá. Por lo tanto, la mezcla debe haber ocurrido mucho antes, quizás hace 40.000 años. ¡Brutal! Y bueno, pues eso es todo por hoy. Tela, ha habido noticias muy chulas. Y en las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarc.com. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias.